Ella es Valentina González, tiene 8 años y es de Asunción. Comenzó a cantar a los 4 años y cuando sea grande, aparte de cantautora, quiere ser veterinaria. Le gusta la gimnasia artística y ver a los Power Rangers. Es gran seguidora de Isabel Pantoja y ahora nos trae esta canción. Vamos Valen. El barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentado en la orilla. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu velero perdido en los mares. Olvidaste que yo, colondrina en el aire, te estaba esperando y te fuiste metiendo en olas de plata, cantando, cantando. El barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.